Agenda Universitaria Buenas noches a toda la comunidad de la Universidad de Matehuala y miembros distinguidos que nos acompañan en este evento. En lo personal quiero agradecerles su hospitalidad a todos y cada uno de ustedes y sus finas atenciones. En nombre de ECUA y nuestro Director General, el Licenciado Jorge Alberto Hernández Calvo, le damos las gracias por habernos elegido como su organismo certificador. Como bien ya se dijo, la calidad. Hay muchísimas definiciones de calidad. Me voy a unir a la que se dijo esta noche, agregando que la calidad es hacer las cosas bien y a la primera. Esto quiere decir que la calidad está en todos y cada uno de ustedes, haciendo las cosas bien y a la primera. Es por ello que vengo a dar constancia y entrega de esta certificación que obtiene la universidad, que ha logrado certificar un sistema bajo los más altos estándares internacionales que exige la norma. Siendo así, en su alcance, el diseño, provisión y certificación de servicios educativos de calidad en educación media, superior y superior y posgrado. Es para mí un honor hacerles entrega de esta certificación a, en este caso, a la dirección, al rector, a la dirección y a todos los miembros de su equipo. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.